¡Venga la música, mi Mayer! ¡Venga el rock and roll! Él es mi valedor, el César, el rockero de San Loco ¡Y AVE, la chica! ¡FOREVER! ¡Dale, dale, dale! La producción maestra Es de Pensilvania Saludar, Eduardo ¡Otro Lalo! El Cresce, España Leo Ramones La güera Afraín Pérez Chávez ¡Venga! Y las curvas peligrosas ¡Ay, mamacita! Tierna de la luz Para mi pequeña Yoselina Y la coqueta del rock Y la coqueta del rock ¡Echale, roquero! ¡No te dejes! ¡Acábala! La banda de Querétaro La banda de Valle de Chalco Para el Pepe Paz Descanse Los Crudos 68 Santiago Cajalacu Oaxaca De la tierra De la tierra Hasta el cielo Let's take a ride ¡Eeeh! La ruta 6 de junio Valedora el periódico ¡Ya le moviste, Genaro! Let's take a ride El güero de Inglaterra Sus 25 mil fans Las están viendo en vivo No hace acto de presencia Susie's line Para Marquez Ross Susie, look at me Susie, come with me Susie, let's go Para Luisa Torres Producciones Panda El Boris del Barrio de Santa Elena ¡Qué mal guaca! Ya casi nos vamos ¡Muchas gracias! Ya viene Eddie Mix Cerrar el programa ¡Vete pa' acá, Eddie! ¡Vete pa' acá, Eddie! ¡Viene el hijo! ¡Vamos con los ratones! ¡Chútatela! Echale el pirroquero de San Loco Sacando a los prohibidos Ya se aventó la voladora ¡Eso, papá! Con la chica forever Rock and roll Vamos a bailar Ahí está para el Sonrisas Mi canalito El Payaso Para Mirandita Ruiz Pasado para el Grecia España Y toda la banda rock El Chene Mayer El Mayer rock and roll Me venga la chinita Rock and roll ¡Báilenlo, China! El Chene Mayer Tiene zapateas Ahí está sonido Conejo Rock and roll También va a concursar El Mayer rock and roll This town Just bring me down Down, down, down Down, down, down Ahí va Mi canalazo El Soto Mix Aquí vamos Y nos vamos, banda Gracias a todo el personal que estuvo Conectados, mandados un saludo Escuchándonos Saludos a toda la gente de Minnesota Gracias por las buenas advenciones Ahí viene mi canalazo, Genaro Bueno, pues hasta ahí nada más En esta noche Amplausos para ellos Chingón